La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos 1 al 20. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla. A la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr. Vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello. ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús, ¿Cómo te llamas? Le respondió, me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús, déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos dos mil, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todos les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía. Pero él no se lo permitió y le dijo, Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decapolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de tu vida cristiana. Hoy, queridos hermanos, hemos escuchado un texto precioso. El testimonio, la relación íntima con el Señor. ¿Qué quieres tú conmigo, Señor? Señor, vemos cómo en el texto se nos relata que Jesús llega a la otra orilla del lago de Genesaret, donde están los gerasenos. Se encuentra con un hombre que estaba poseído por espíritus inmundos. ¡Qué irónico! Estos espíritus se arrodillan, se postran ante Jesús y le hacen esa pregunta. ¿Qué quieres tú con nosotros? ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús? Jesús, hijo de Dios Altísimo, y le rogaron que les permitiera poder meterse en una piara de cerdos, unos dos mil, para seguir haciendo de las suyas. Jesús lo permite y estos cerdos se lanzan por un acantilado y mueren. El hombre endemoniado deja de serlo. Y ahora tiene una experiencia con el Señor, la cual Jesús le invita a dar testimonio. Lo más irónico es que la gente, en vez de alegrarse de que aquel hombre ha conocido a Jesús y ha cambiado su vida, se entristecen y se llenan de miedo porque perdieron dos mil cerdos. ¿Cuántos de nosotros somos así? Nos preocupa más lo material y lo superficial que la conversión de una persona. Dirán los hermanos Alí e Isidra citando la palabra de Dios, hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Lo hermoso de este texto es, ¿qué quieres tú conmigo? Esa pregunta tan bella que tú y yo podemos cada día hacerle al Señor. Señor, ¿qué quieres tú conmigo? Que se haga lo que tú quieras en mi vida, porque lo que tú quieres siempre va a ser bueno para mí. Y el poder quedarnos, el dar testimonio en nuestra región, el dar testimonio de lo misericordioso que ha sido el Señor con nosotros, eso es necesario, que la gente sepa que tú has tenido una experiencia con Jesús y que sí se puede tener. No lo rechacemos como esta gente, como estos gerasenos, al contrario, aceptémoslo, porque quien acepta a Jesús en su vida siempre tendrá una historia maravillosa por contar. Milagros tú verás si tienes fe. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.